Podéis abrir vuestra Biblia en el capítulo 1 de Marcos, capítulo 1 de Marcos. ¿Cuál es el lema de este año de Unlimited? ¿Cuál es el lema? ¿Algo nuevo pero en interrogante o en afirmación? ¿Algo nuevo o algo nuevo? Algo nuevo. Es interesante que la Escritura está llena de la novedad de Dios. Me encanta el versículo 1 de Marcos porque para mí refleja todo lo que quiero compartiros esta mañana y de ahí pues saltaremos del timbo al tambo. Lo leo y así ya me pongo a hablar tranquilamente a ver qué hora es. Bien. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando Marcos, que ya hemos hablado mucho, creo que otras veces he hablado de este personaje. Me encanta el personaje de Marcos. Cuando Marcos inaugura este nuevo estilo de escritura, él no sabe que va a escribir el libro más traducido de la historia, el género literario más traducido de la historia. Él se inventa un género literario nuevo llamado Evangelio. Se lo inventa él. ¿Hasta que él escribe esto? Nadie había escrito como escribe Marcos. Luego Mateo y Lucas, inspirados en él, escribirán sus evangelios y finalmente Juan. Y luego habrá muchos evangelios extraños, ¿verdad? Los evangelios gnósticos y demás. Pero es interesante que Juan Marcos, perdón, sí, Juan Marcos, que es como se llamaba, Juan Marcos inaugura, sí, me pregunto hasta en qué punto, en qué medida nosotros los cristianos hemos perdido esa frescura. El evangelio. El evangelio debería ser siempre algo nuevo, siempre bueno. Porque ¿qué significa evangelio? Buenas, nuevas. Pero hoy en día me pregunto si lo que estamos predicando suena a bueno y si lo que estamos predicando suena a nuevo o suena a viejo y malo. A veces nuestro evangelio parece algo malo y parece algo viejo, algo retrógrado. Pero queridos, claro que no. El mensaje de Jesús es siempre nuevo. Dios es el innovador con mayúsculas. Jesús vino a traer algo nuevo. Principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. La novedad de vida se llama Jesús de Nazaret y todavía no he empezado a compartir, ¿vale? Pero quiero decirte algo en el nombre de Jesús que digo cada vez que vengo aquí. No sé si alguien se lo sabe ya de memoria, pero quién sabe. Esto es para ti. Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser. Porque nadie en toda esta iglesia es como debería ser. Pero Dios te ama. Dios te ama tanto que quieres siempre traerte algo nuevo. Él trae algo nuevo cada mañanita. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas ¿cuántas veces? Cada mañana. Cada mañana su misericordia es nueva para ti. Yo tengo misericordia nueva a estrenar cuando me levanto como estas zapatillitas. Me pongo zapatillas blancas porque dicen que te quitan 10 años. No dice la verdad, pero yo me las pongo. Eso me dijo mi asesora de imagen. Una de las hijas de Jaime Fernández. No sé cuál. La peor. Me dijo las zapatillas blancas te quitan 10 años. Dije ok. Y a partir de entonces siempre blanco. Uno ya tiene una edad que empieza a ponerse ropa para quitarse años. En cualquier caso, siempre nueva es su misericordia. Yo no estoy aquí porque sea mejor que nadie, ni más mayor que nadie, ni más listo, ni más santo que nadie. Estoy aquí porque yo estreno nuevas cada mañana misericordias de Dios. La misericordia es una palabrita muy bonita. Misery, miserable, cordia, cardio, corazón. Corazón por el miserable. Hay un Dios que a veces nos han predicado que es un Dios ávaro, viejo y un Dios enfadado contigo constantemente que te mide cada pecadito y que lo que quiere es que tengas una culpa para que vengas ahí. Ay, señor, me he equivocado, no sé qué. Y para que vengas así con sentimiento de culpabilidad y que es parecido a veces a tus padres, que a veces te hacen algún chantaje emocional para que vayas a la iglesia. O bueno, si vienes a la iglesia luego vamos al Burger King o al menos eso hacían conmigo y funcionaba. En cualquier caso, Dios no es así. Dios es un Dios que te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser. Y su misericordia es nueva cada mañana. Dios te ve detrás de esa mascarilla. Yo creo que la última vez, no sé si alguno de los jerifantes de esta iglesia, la última vez que yo estuve por aquí fue en el Al Limit de hace dos años, ¿no? Cuando comenzó la pandemia, pues en el 2020. El único que había con mascarilla, ¿sabéis quién era? El profeta Kike Paón. Y yo me reí de él. Estábamos todos aquí felices y vino él con mascarilla y digo, ¿pero dónde vas disfrazado, tío? Tío, tío, es que vengo de no sé dónde. Está pasando una movida. Sí, todo madrileño. Él, ¿sabéis que es súper madrileño? Tío, tío, es una movida. ¿Qué está pasando? ¿Tronco? Dice que es tan tésona, ¿no? La cuestión es que fue hace dos años, fue hace dos años. Y ahora vamos todos con mascarillas, ¿no? Y es interesante que es una parábola muy bonita de lo que nuestra vida es. Desde que la gente tiene mascarilla, se cepilla menos los dientes. Sí. Es una parábola de lo que la iglesia a veces es. Nos hemos convertido, no mascarillas, sino máscaras. Y una persona que llama máscaras, todos lo sabéis, ¿cómo se llamaba en griego? Porque algo de griego hay que decir, un buen predicador siempre tiene que decir algo de griego. ¿Cómo se dice en griego una persona que tiene una máscara y actúa? Hipócrite. Un hipócrite. De ahí viene nuestra palabra en español. Hipócrita. Y somos un poquito así todos, ¿no? Y sí, algo nuevo. ¿Algo nuevo de qué? De maquillaje, una nueva mascarilla. Yo tengo una mascarilla de Super Mario Bros, otra de Star Wars. Lo nuevo es cambiarse la mascarilla. Es un cambio de maquillaje. ¿Qué es lo que hay que cambiar en la iglesia? Algo nuevo. Venga, pues vamos a poner, yo qué sé, humo. ¿Hay humo aquí? ¿No había humo? Humo, luces guays, un predicador enrollado, zapatillas blancas. ¿Qué es lo nuevo? A veces me da un poco de risa porque tratamos estos temas de una manera súper infantil, ¿no? Como que la gran revolución teológica será que los predicadores empecemos a predicar así, ¿no? Como si fuéramos reguetoneros, no sé. No, no, no. Yo creo que lo nuevo de Dios es algo mucho más profundo. Lo nuevo de Dios es un cambio interno detrás de tu máscara, detrás de tu mascarilla. Es tu aliento. Es cambiar tu alimentación espiritual. Es cambiar tu vida. Porque, claro, hay otro versículo que me gusta mucho si queréis. ¿Estáis bien, familia? ¿Queréis algo? Unas bravitas o algo. ¿Sabéis qué? Porque un buen predicador debería poner de comer. Jesús lo hacía. Ponía pan y pulpo para cinco mil personas. ¿Os acordáis de la multiplicación de los panes y los pulpos? Estaría, hubiera molado, ¿eh? Pero bueno, eran peces. De todas maneras, Jesús era muy así. En el versículo, bueno, yo es que soy predicador viejo ya, peino canas. Ostras, os voy a contar. No tiene nada que ver. Vengo un poco traumado. Porque yo me hago las cejas, ¿vale? Porque yo, si no me hago las cejas, parezco Dumbledore. Y me las hago mal, ¿vale? Pero me las hago un poquito por una cuestión de tal. Y creo que he subido de nivel porque antes de ayer me quité la primera cana de las cejas. Empiezo a tener la crisis, la precrisis de los 40, colega. Que le estoy diciendo a mi mujer, llena, cómprame la moto ya. Dice, yo quiero una moto y no me deja mi mujer. Pero ya me pasa el juego ya. Si tienes canas en las cejas, entre Dumbledore y Gandalf estoy. Ay, Señor, nos hacemos mayores. Versículo 14, 2 Corintios. Qué bonito. Dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, esto te lo resumo. No es el versículo que quiero leer, pero me parece bonito. Está diciendo que si Jesús murió por mí, ¿cuántos sabéis teóricamente que Jesús ha muerto por vosotros? ¿Podéis levantar la mano a quien se quiera salvar? ¿Cuántos lo sabéis? Que Jesús murió por ti. ¿Podéis levantar la mano? Los que lo sabéis, los que no lo levantáis. Vale, bien. Veo tu mano. Jesús murió por ti. ¿Para qué? Para que todos ya no vivamos para nosotros, sino para él. Esto es muy loco. Esto es una locura. Esto es algo nuevo. Porque lo viejo, lo normal, ahora hablan la nueva normalidad. La nueva normalidad. A mí me da un miedo la nueva normalidad. La nueva normalidad. Lo normal es que la gente viva para sí. Nos han vendido la moto. Nos han dicho que tú tienes que vivir para ti. Que tú tienes que estudiar para ti. Para ser luego un hombre de provecho en el futuro. Que tú tienes que encontrar una pareja para que te haga feliz a ti. Que tú tienes que encontrar un trabajo para ganar dinero. ¿Para quién? Para ti. Que tienes que vivir la vida loca para ti. Que los fines de semana son tuyos y que de lunes a viernes tu vida es para ti. Que tu cuerpo es tuyo, te han dicho. Que es para ti. Y que por eso tú puedes hacer lo que te dé la gana con tu cuerpo. Que tu tiempo es tuyo. Que tu vida en definitiva es tuya. Y que tú tienes que vivir para ti. Tienes que tomar decisiones que te convengan a ti. ¿Qué estudiar? ¿Qué vivir? ¿Con quién estar? ¿Con quién no estar? ¿En qué invertir tu dinero? ¿Tus vacaciones? ¿Tu futuro? ¿Y a qué videojuego de la PlayStation vas a dedicar el resto de tu vida? Pero lo que plantea Pablo aquí es algo nuevo, es algo radical, revolucionario. Es solo vas a encontrar quién eres cuando dejes de vivir para ti y vivas para aquel que murió por ti. Para Jesús. Y viviendo para Jesús vivirás la mayor aventura de tu vida. Viviendo para Jesús todos los días serán nuevos. Dios, no te aburrirás. Viviendo para Jesús tomarás las mejores decisiones. ¿Qué estudiar? ¿Con quién me casaré? Si es que te tienes que casar. ¿En qué invertir tu tiempo, tu dinero, tu juventud, tu inteligencia, tus fuerzas, tu cuerpo? Tu cuerpo ya no será tuyo. Tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es algo sagrado, espectacular. Es un motor para relacionarte con el resto. Y luego encima cuando te cases, este sé que no es el taller de sexo, pero el principio número uno de la sexualidad es que tu cuerpo no es tuyo. Esto sé que choca porque esto es diferente. El matrimonio cristiano, este cuerpecito que ves aquí serrano, que lo tienes aquí delante, no es mío. Me lo dio Dios a mí. Este cuerpo incluye mi sexualidad. Este cuerpo que Dios me dio a mí, yo se lo di a mi mujer. Este cuerpo es paella. Y arroz al horno, paella, paella. Este cuerpo es paella. Este cuerpo le pertenece a ella. No es mío. Ay, Alex, pero cómo no es tuyo y tu dignidad. No sé, hablar con ella. Ay, es que te tienes que explorar a ti mismo. No dicen eso en la sexualidad. A las chicas os están diciendo mucho porque a los chicos les dicen, explorate a ti mismo. Y yo ya me he explorado 500.000 veces. Pero las chicas, explate a ti mismo. No, queridas. El explorador de mi mujer soy yo. Y ella es, Dora, la exploradora de mí. Y esto es nuevo. Escucha, 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 escucha. Escucha, que luego viene Itiel y luego se os habla de todas las movidas, pero déjame que te voy a dar ayuda. Es eso. Pero esta es otra metáfora preciosa de lo que la vida es. Porque en ese baile sexual, erótico, cuanto más te das a la otra persona, más placer sientes. Así es la vida. La vida es como el sexo. Dios la ha hecho así. Cuanto más te des, tú solo vas a encontrar la plenitud de vida, el gozo, el éxtasis de vivir cuando dejes de ser egoísta y vivas para los demás en el nombre de Jesús. Eso es inesperado. Esa persona cambia el mundo como Cristo lo hizo. Cristo era Cristo, era el hijo de Dios. Él podría haber dicho, aquí a servirme todos, pero él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Eso es revolucionario. Eso es algo siempre nuevo. Siempre va a ser contracultural en el 2022, en el 2000, en el año 1000 y en el 3000, cuando estemos en Marte. Elon Musk acaba de sacar algo nuevo. ¿Sabéis quién es Elon Musk? El de los Tesla, el de los coches Tesla. ¿Qué ha sacado un móvil? Que te conecta con Marte. Y yo le digo, Elon, de cariño, Elon, ¿para qué me sirve a mí un móvil que se conecte con Marte? Elon, este es un visionario. No sé con qué quiere que hable yo con Marte, yo no hay nadie. ¿Algo nuevo? Esto es nuevo. Vivir para los demás es lo más disruptivo que puedes hacer con tu vida. Es inesperado. ¿Hasta ahí está claro? ¿Se entiende? ¿Estáis conmigo? ¿Sí? ¿Os ha molado lo del sexo? Es que sí, no falla, che. Somos seres tan primitivos. Versículo 16. De manera, esto viene de aquí, ¿no? O sea, tenemos que vivir para aquel que murió y resucitó por ellos. Tú tienes que dejar de vivir para ti y vivir para Cristo. Mi versículo favorito, Gálatas 2.20, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó. Él me amó, Él se entregó por mí. Y por eso yo me entregaré por los demás. Ya no vivo yo. Pero sigue. De manera, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De manera que, aquel que está en Cristo, es decir, aquel que ha sido abrazado por Jesús, perdonado por Jesús, comprendido, conocido por Jesús, es una nueva criatura. ¿Alguien me podría ayudar a buscar un sinónimo de nueva criatura? ¿Qué sería ser una nueva criatura? Ayúdame a predicar, por favor, mientras bebo agua. Fuerte, por favor. Más fuerte. ¿Un nuevo ser? ¿Qué más? Recién nacido. ¿Qué más? Sí. Algo totalmente diferente. Es decir, tú eres un ser humano, a priori, y luego eres una morsa. Una nueva criatura. Un nuevo ser. Eres avatar. ¿Habéis visto avatar? Eres un discapacitado que no puede andar. Eres un parapléjico. Y de repente, pum, eres una movida que cabalga dragones. En el planeta Pandora. ¿Habéis visto la peli o no? Eso es una nueva criatura, ¿sí o no? Es brutal. Pues esa es la promesa de Jesús ahí. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora bien, aquí hay una jugadita, y te la voy a decir clarinete. Y espero que me entendáis porque, claro, aquí sois adolescentes del latín adolescens, a los que les duele. La adolescencia se inventó en el año 1906. Antes no existía. Antes la gente era un niño y luego una persona. Ya, cabal, joven, persona joven. Era un niño que tenía todos los cuidados y de repente ya, pues a trabajar. O a tal. Lo que pasa es que nos fuimos inventando como que eternamente niños con cuerpos de persona. ¿Me hago entender o no? No es que los niños sean personas, ¿vale? Estoy, es chiste, ¿vale? Entender que la gente... Lo que pasa es que nos duele. Y la adolescencia nos han tratado como niños. Y os tratan como niños. Y a veces os predican como niños. Pero yo no soy así. Así, na. Entonces yo voy a decir cosas y si tú no las pillas, espabila. ¿Vale? Y te lo digo porque te quiero mucho. Los pastores. Si un pastor te dice... Empieza una conversación y dice, oye, ¿tú sabes que yo te amo mucho? Que yo te quiero mucho. Eso viene un palazo. Que lo sepáis. Os quiero mucho. No, pero esto es importante. ¿Esa risa ha venido de arriba o de aquí? Daría. Sí, sí. Todo ser humano... Eso es muy importante. Escúchame. Todo ser humano ha nacido para ser perdonado por Jesús. Para ser verdaderamente humano. Vale. Si te ha explotado la cabeza, cómprate una nueva. Todo ser humano ha nacido. Puede no saberlo y puede que nunca le pase. Pero todo ser humano es un proyecto que ha nacido para ser perdonado por Jesús. Para ser verdaderamente humano. Para ser un humano eterno. ¿Hola? Espera, espera, mejor. ¿Oli? Álex, tú me estás diciendo que todo ser humano, hasta que no se encuentra con el perdón de Jesús, no es totalmente humano? Mi respuesta es, en parte sí. Porque lo nuevo de Dios, porque no hay relación eterna que no parta del perdón. Nadie en la eternidad está allí sin el perdón de Jesús. Tú no lo sabes, pero tú has nacido para ser lleno del Espíritu Santo. Es decir, recibir el perdón de Dios para poder manifestar quién eres tú realmente. ¿Dónde está todo tu potencial? Hasta que no eres perdonado por Jesús, tú no tienes ni idea de lo que eres capaz de hacer. Hasta que tú no eres abrazado por Jesús, hasta que tú no estás, como dice el texto, en Cristo, tú no conoces tus verdaderas capacidades, tus dones, tus talentos, tu manera de ser eterna. El cristianismo es asombro, el cristianismo es novedad de vida constante, el cristianismo, si yo tuviera que definir cristianismo con una palabra, sería resurrección. El cristianismo es flipar, es resucitar, vivir para el resucitado. No, yo asesoro a emprendedores en la Universidad Politécnica de Valencia. Los mejores alumnos de la Universidad Politécnica tienen ideas creativas de startups, es decir, de empresas que tienen alguna idea creativa que es escalable, normalmente relacionada con la tecnología, que pretenden desarrollar un nuevo producto y ese nuevo producto después vendérselo a Google, a tal, a tal, o sea, son como una especie de laboratorio de ideas. Entonces, esas microempresas tienen un psicólogo que soy yo, que les estoy ayudando porque esta gente, son gente joven que tiene ideas brillantes, pero tienen inteligencia emocional, no saben tratar en equipo, no saben tratar liderazgo, su trabajo, iba a decir su ministerio, su trabajo, fagocita su vida social, son gente altamente inteligente, con una inteligencia brutal. Hay un tío que ha inventado unos misiles para ponerlos en camiones de los bomberos para apagar incendios con misiles. Que yo digo, flipas, Elon Musk y tu móvil de Marte. En fin, y más inventos. El punto es que yo les animo y les digo algo muy bonito. Les digo, claro, no puedo decirles, oye, mira, convírtete al Señor, ¿vale? No se puede. Pero, les hago así. Pero, no, no les hago así. Cuando se da la vuelta. Los bendigo sin que se enteren. Bueno, ¿en qué estaba? No, les digo, algo muy sabio en la vida es dejar de trabajar para ti y comenzar a trabajar para tu yo del futuro. Es decir, les animo a, dedica tu vida cada día a hacerle un favor a tu yo del futuro. Es decir, que tu yo del futuro mire para atrás y diga, oye, Alex de hace 10 años, gracias por lo que hiciste, porque hoy, gracias a lo que hiciste hace 10 años, tengo esto. ¿Se entiende la idea? Es decir, que tu jefe sea tu yo del futuro. Esto para los estudiantes. Tú quieres en verano gozártela, trabaja para el del verano. Saca tus estudios. Si hoy trabajas para ti y solo para tu placer, tu yo del futuro va a mirar para atrás y va a decir, la madre que es de Mario. ¿Os ha pasado eso alguna vez? ¿Te has enfadado con tu yo del pasado? Que has dicho, hombre, eres más tonto y no naces. Eso me pasa a mí. Muchas veces. ¿Has dicho muchas veces, fila 1, de los fariseos? ¿Es que pasa? ¿Pasa? Pues, yo les digo a estos emprendedores, trabaja para tu yo del futuro. Y la gente apunta. Oye, Alex, gracias. Qué gran idea. Entonces, apuntan cosas y en lugar de dedicarse para su hoy o para su semana que viene, yo les digo, oye, que tu yo de dentro de 5 años te dé las gracias por tu generosidad. Sé generoso con tu yo del futuro. Que tu yo del futuro sea tu jefe. Pero cuando ya llevo 15 o 20 sesiones, entonces les llego a un puntito. Y es el que os voy a llevar a vosotros en la primera sesión. Noticia. Noticia. Buena, no. Noticia. Nueva. Una nueva. Un día, tu yo del futuro será un muerto. ¿Te has entendido lo que he dicho? Aunque estoy afónico y parece que voy a llorar. Pero no voy a llorar, es que estoy afónico. Un día, tu yo del futuro será un muerto. Y tu jefe. Si estás trabajando para tu yo del futuro, tu jefe es un muerto. Y hay gente que está trabajando. ¿Para quién? ¿Me puedes ayudar? Que me están doliendo los isquios. Para un muerto. Si tú vives para ti, estás viviendo para un muerto. Y yo me encantaría haceros un Matrix. ¿Habéis visto la última de Matrix? Es más mala que el pecado, esa peli. Estoy enfadado con los Les Luz Wachowski. Ya no sé qué son esas personas. Estoy enfadado. Mala la peli. Pero el principio es bueno. Me encantaría a los adolescentes. Ya, me estoy haciendo mayor. Me desconecto de vosotros. Ya no sé. Os zarandearía. Os agasajaría. Os jesira. Todo. Con tal de convenceros y deciros. Deja de vivir para ti. Porque vivir para ti es trabajar. Para un muerto. Deja de perder tu vida con algo viejo. Con algo muerto. Y vive para la novedad de vida. Y te lo incrustaría así con los Matrix. ¿Sabéis eso que aprendes? Oye, ya sé pilotar un helicóptero. Pues a mí me molaría hacer. Ya sé cómo servir a Jesús. Pero no puedo. Y entonces estáis con TikTok. Haciendo el... El tonto. No sé cómo. Por no decir una palabrota. Y estáis ahí. Dedicando vuestra vida. ¿Hacemos un FIFA? ¿Cómo que hacemos un FIFA? Está guay uno. Pero luego tienes 48 años. ¿Hacemos un FIFA? Y tienes tu mujer ahí. Que quiere hacer de Dora la Exploradora. Y esto lo digo porque soy pastor. Y lo veo. Y digo. Nano. ¿Estás trabajando para un muerto? Es que mi sueño es que me quiero ir de vacaciones a Cancún. ¿Para luego qué? ¿Para trabajar? ¿Para luego qué? ¿Para irme de vacaciones? ¿Para luego qué? ¿Para trabajar? ¿Para luego qué? ¿Para irme de vacaciones? ¿Para luego qué? ¿Para trabajar? ¿Para luego qué? Necios. No desperdicies tu vida. Vive. Pero no vivas para un muerto. Entonces, esto se lo digo yo a los emprendedores. ¿Estáis bien, familia? ¿Se entiende? Allí, fila. Los que estéis allí en la oscuridad. ¿Me entendéis? ¿Sí? ¿Esto es en vivo o se está grabando? Es que iba a darles, si era gente de YouTube iba a hacerles ahí, como esas cosas que dice, mira fijamente, ¿has visto eso de Instagram? Mira fijamente. Y te sale la niña esa del pelo así, liso. China, ¿qué da miedo? China, ¿qué da miedo? Y va a hacerles eso. Ey, escúchame. ¿Cuántos habéis nacido de nuevo ya? ¿Cuántos sois hijos de Dios? ¿Puedes levantar la mano? Vale. A los que habéis nacido de nuevo, os digo una cosita. Trabaja para tu yo del futuro. Tu yo del futuro no es un muerto, es un resucitado. Tu yo del futuro ha resucitado con Cristo. Trabaja para ese tío. Que ese tío resucitado mire para atrás y diga, ole, 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 ole. Porque ese tío resucitado es como Jesús. Es Jesús. Está en Jesús. Y lo único que ese tío, tía también, ¿vale? Que es que estamos en unos tiempos muy difíciles de hablar. Trabaja para tu yo resucitado. Por lo más sagrado. Así, a lo más... Neo. Neo significa nuevo. ¿Qué harías? No sé qué hacer. Sí, sí lo sé. ¿Tenéis vuestro móvil? Saca el móvil. Chavales. Y chavalas. Chavales. ¿Conocéis el capítulo 2 de Hechos, cuando viene el Espíritu Santo sobre la Iglesia? ¿Que se ponen a hablar en otras lenguas? ¿Hablan en árabe? ¿Hablan en todos los idiomas? ¿Son llenos de Dios para hacer algo? ¿Sabéis ese... ¿Conocéis ese texto, no? Vale. Entonces, me seréis testigos, ¿no? Hechos 1, 8. Vendrá el Espíritu Santo y me seréis testigos en Samaria. Perdón, en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y hasta lo último de la Tierra. Recibiréis poder. Poder. Seréis capacitados. Porque he dicho que el ser humano ha nacido para ser lleno del Espíritu Santo. Para ser el mismo. Yo tengo un iPhone. No porque tenga mucha pasta, sino porque me lo regalaron. Tengo esa suerte. Me regalaron este iPhone. Y este iPhone tiene un sistema operativo. Que es Android. ¿No? ¿Qué pasa si yo meto el sistema Android, el sistema operativo, aquí? En esta carcasa. ¿Qué pasa? A ver, levanta tu móvil. Dime qué sistema operativo tiene tu móvil. ¿Tiene Android? ¿Cuál tiene? ¿Eso? 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 ¿Android? Cuando uno tiene el que le pertoca. Vale. El Espíritu Santo es el sistema operativo con el que funciona el ser humano. De manera óptima. Sin ese sistema operativo, esto no es nada. Tú tienes que cambiar. Y este es un mal chiste, pero de tan malo que es, fíjate lo que te voy a profetizar. De tan malo que es este chiste, te vas a acordar toda tu vida. Y estoy dispuesto a humillarme a mí mismo como Cristo, con tal de que tú aprendas. ¿Vale? O sea que voy a hacer una especie de sacrificio humorístico públicamente. Un performance. Tú estás queriendo meter aquí Android. Pero si tú quieres funcionar de manera óptima, tienes que meter Dios. Lo hago por ti, Señor. Lo he hecho por ti, Dios. Sacrificio, olor fragante a ti, Señor Padre. Pero no se os va a olvidar en vuestra vida. Mientras tú no tengas a Dios, tú no vas. Ni cara al aire. Tú podrás estudiar. Tú podrás trabajar. Tú te podrás casar. Tendrás chiquillos y ganarás 2.500 euros o 3.500 euros o 4.500 euros. Me da igual. Pero estás muerto. Hasta que no te llenes de Dios, eres un viejo. Jesús es siempre nuevo. Jesús es siempre bueno. ¿Tiene sentido para ti lo que estoy diciendo? Hasta que no te encuentres con el perdón de Dios, eres un viejo joven. Llénate de Dios. El pecado es lo más estándar del mundo. Perder el tiempo. Adiós. Toma. ¿Qué haces con él? ¿Por qué tienes eso? No sé. Chicos, el pecado es lo más estándar. Es lo más previsible del mundo. Como psicólogo te lo digo. Sota, caballo y rey. Yo, viene la gente a terapia de pareja o viene la gente a movida. Y ya te cuentas. Y dices, qué previsibles que somos. O cuando me veo a mí mismo, pecando, digo, madre mía, es que soy previsible. Es que me la voy a venir. Lo más inesperado, lo más nuevo que hay es la santidad. La santidad es la creatividad al nivel Dios. La santidad es el placer al nivel Dios. Es el amor al nivel Dios. La santidad es ser como Jesús. El tipo más increíble, más inesperado, más asombroso que ha habido en la tierra. Yo quiero seguirle a él. Quiero ser como él. Decía C.S. Lewis, todo lo que no es eterno está eternamente pasado de moda. No vivas para este tiempo. No vivas desde este tiempo. Vive desde la eternidad. Y toma decisiones desde tuyo del futuro. De ese resucitado. Porque ya hemos resucitado, dice el texto. Somos, de alguna manera, agentes del futuro. Estamos ya allí. Desde allí. Y vivimos por y para él. Con un nuevo paradigma. Dice Juan 13, 34. Un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy. Que os améis los unos a los otros. Y aquí hay un truquito. Que no sé si Tielo lo compartirá mañana o cuando sea. Pero es un truquito. Y es que lo nuevo de Dios normalmente es volver atrás. Es volver al origen. Porque es un nuevo mandamiento. Pero es el mismo de siempre. Cuando los profetas en el Antiguo Testamento anunciaban algo nuevo. En realidad, simplemente estaban recordando y reformulando algo que ya estaba en la Torá. La creatividad consiste en reinventarse. La creatividad consiste también en tomar la materia prima de lo que somos, incluido nuestro dolor, y construir algo nuevo. La iglesia avanza recordando. Haced memoria de mí. Volviendo a la esencia y desde esa esencia crear. Un nuevo mandamiento os doy. Que os améis los unos a los otros. Y Juan 13, 35 dice. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tenéis amor los unos por los otros. Una clase de amor no basada en el pecado, sino en la sanidad. Un amor incondicional. Un amor basado en el perdón. El perdón es lo nuevo. La novedad de vida de la iglesia es el perdón. Esta tarde en el concierto, si mi garganta me lo permite, lo que yo voy a proclamar no es otra cosa que el perdón de Jesús. No tengo nada más que decir. En el capítulo 20 de Juan, en el versículo 22, dice que Jesús sopló y dijo. Recibite el Espíritu Santo. A quien perdonéis, les serán perdonados los pecados. En la versión de Lucas es la venida del Espíritu Santo, las lenguas. En la versión de Juan, Jesús sopla y nos da autoridad para perdonar, para proclamar el perdón. Tú necesitas ser perdonado por Jesús, pero el mundo que está allá afuera también necesita eso nuevo, esa novedad, esa restauración. Todas las cosas son hechas nuevas. Queridos, en el mundo quieren que mejores, pero el cristianismo no es mejorar. El cristianismo no es que lo que tú seas, seas mejor. El cristianismo es nuevo, una transformación total. Porque si no son parches de morfinas sociales. Y ahora están muy de moda las causas. Cada día yo, simplemente por curiosidad, cada día es el Día Internacional de no sé qué. Día Internacional de los sapos verdes, los sapos rojos. Día Internacional de la mujer que hace el pinopuente. Día Internacional del hombre con tres brazos. Todo es así. Día Internacional de no sé qué. Día Internacional de la jerétera. Día Internacional. Esto es el Día Internacional del lago. Estamos inundados de causas. Y las causas sociales se han convertido en otro producto de consumo para entretenernos y para hacer de nosotros cabritas, ovejitas, que nos sentimos bien, pero que estamos muertos. Y creemos que el problema es un problema social, creemos que el problema es un problema de injusticia solamente social. Y yo no digo que haya que hacer el bien. Solo digo que si no nacemos de nuevo, que si no hay novedad, estamos sirviendo a muertos. ¿Tiene sentido? Y que la propuesta de Jesús, el Evangelio, la buena noticia del capítulo 1, del versículo 1 de Marcos, es una buena noticia integral. Que sí, que quiere sanar a los enfermos, pero que quiere resucitar muertos. Y la única manera de resucitar muertos es compartir el perdón de Jesús. Porque todo ser humano ha nacido para ser perdonado por Jesús. Y mientras no sea perdonado por Jesús, la Biblia hace un diagnóstico claro. Está muerto en sus delitos y pecados. Y el mayor favor que tú le puedes hacer a nadie, a todos, no sé cómo se dice bien en español, es proclamarle la esperanza de Jesús, de que Él puede trabajar para su yo del futuro, pero su yo del futuro puede ser un resucitado. Sí y solo sí. Deposita su vida en Jesús. Entrega su vida a Jesús. Porque el que quiera guardar su vida la perderá. Pero el que la pierda por mi causa la hallará. Yo no he venido aquí afónico dejando a mis dos chiquillos, Martín y Pau. A mi mujer Geraldín. He pillado un avión, me he ido a Lisboa. He escuchado un montón de veces, obligado. Digo, a mí no me abrigues a nada. Y luego me he ido a Porto. Y luego me he subido a un coche. Y me han dado de beber. Me ha dado Sara un mejunje. Droja, no sé qué me ha dado. Que eso era para vomitar. Miel con limón. Sin agua y sin nada. Haz gárgara. Me han grabado. Yo no he contado el chiste malo de Dios. Yo no he hecho todo eso para entretenerte. Yo he venido aquí a reclutarte en el nombre de Jesús. A lo nuevo. Al reino de Dios que siempre es nuevo. A que dejes de soñar con ser youtuber. Y si lo eres, sélo en el nombre de Jesús. A que dejes de soñar con ganar 3.000 pavos. ¿Qué porquería de sueño es ese? Y a que sueñes con el reino de Dios. La mayor aventura de tu vida. Eso es lo único nuevo que tengo para decirte. Que es lo de siempre. Entrega tu vida al Señor. Porque Él te la entregó a ti primero. Primero. No importa con qué llenes tu vida. Llénala con amigos. Llénala con novias. Llénala con novios. Llénala con sustancias. Llénala con experiencias. Llénala con dinero. Llénala con vacaciones. Llénala con carreras universitarias. Con másteres. Llénalas con lo que te dé la gana. Pero en tu corazón hay un vacío eterno. Que sólo Jesús puede llenar. Y en lo profundo de tu ser serás un infeliz. Hasta que nazcas de nuevo. Hasta que le entregues tu corazón a Jesús. Y no me vale que digas. No, pero esta predicación no es para mí. Porque llevo aquí muchos años. Qué triste es. Gente que incluso se ha bautizado. Qué triste es. Gente que viene a la iglesia religiosamente cada domingo. Pero no ha entendido que su vida no le pertenece. Que su vida es de Jesús de Nazaret. Él la compró. Con su sangre. Y esto no significa que te conviertas en un predicador cantante. Que parece que es lo único que hay que hacer. Pero que hagas lo que tengas que hacer. En el nombre de Jesús. Tiene sentido para ti. ¿Sabes lo que te quieres de ser? Esto es fundamental. Y que hagamos la diferencia. Y termino con esta idea. No sé si me tengo que callar. Sí, ya está. Sí, me voy a callar porque si no esta tarde voy a cantar. Y nos dieron las 10 y las 11. Hace dos años. Vine. Y no sabíamos que la pandemia nos iba a caer a todos. Y ha durado más de lo esperado. ¿Os acordáis? Lo que nos decían los expertos. ¿Os acordáis o no? Esto será una ola como mucho dos. ¿Os acordáis o no? Expertos. Nos pilló a todos mal. Esta pandemia puso en jaque a la iglesia. Al mundo. Y entonces la gente dice. Ay, es que la pandemia me ha enfriado. ¿No habéis escuchado eso? Es que la pandemia, claro, los jóvenes. La pandemia los ha enfriado. Porque como están en casa todo el día. Es que la pandemia nos ha enfriado. Bueno, puede ser que la pandemia. Hola, sí, sí. ¿Me lo puede subir la voz, por favor? Que me estoy quedando. Hola, sí. ¿Poco más? Hasta que acople. Sí. La pandemia nos ha enfriado. Hay mucha gente que ha dejado de ir a la iglesia. ¿Os conocéis? Que la pandemia nos ha enfriado. Y yo no sé si la pandemia te ha enfriado. O la pandemia nos ha tomado la temperatura. Porque la pandemia nos ha quitado cositas. Y entonces, cuando la pandemia te quita seguridades, hay mecanismos psicológicos. Entonces, te tienes que aferrar a algo. Hay una pregunta muy bonita. ¿Qué crees? ¿Qué es lo que tú crees? Lo que tú crees... A mí hay una pregunta que me parece más bonita, que está detrás. Y es, ¿qué te preocupa? Cuando vino la pandemia, ¿qué te preocupó? Porque lo que te preocupa es lo que mueve tu vida. A Pablo le preocupó... A Pablo le preocupaba la iglesia. Y estaba siendo perseguido. ¿Qué te preocupa? ¿Tu salud te preocupa? Mi madre casi se muere el año pasado. Mi madre. Sí, se va. Con ese año. Digo, mamá, no te vayas, que haces muy rica las paellas. Un mes entero sin hablar con ella. Una sombra de muerte terrible. Un valle horrible. Mi madre es andaluza y luego lo cuenta. El señor me ha sanado, no sé qué, no sé cuánto. Vio al señor. Pero ella estaba lista para irse. A ella no le preocupa. Estaba lista. ¿Qué te preocupa? Es que la pandemia nos ha enfriado, no. La pandemia nos ha tomado la temperatura. Y hemos aprovechado que el pisuerga pasa por Valladolid. Porque hay gente que en pandemia se ha comprometido más. No sé si lo habéis visto. Pero yo he visto gente en pandemia que ha dicho, es mi hora. Y ahora, no lo hice cuando estábamos cómodos, pero esto me ha despertado. Voy a vivir para Dios. Porque nada tiene sentido sin Él. La pandemia nos ha quitado las seguridades. Ya ha sacado de nosotros lo que verdaderamente había en nuestro corazón. Porque en las pruebas es donde se demuestra quién es quién. Nos han tomado el pulso. Nos han hecho una radiografía a la iglesia en este país. A los jóvenes y a los mayores. A los matrimonios. Hay una crisis matrimonial espectacular. Estamos recogiendo cadáveres post-pandemia de matrimonios destrozados. ¿Qué te preocupa? Pero sabéis que esta no es la primera pandemia que la iglesia ha enfrentado. ¿Sabéis cuál fue la primera pandemia de la historia que hay registrada? ¿Alguien la conoce? Te la voy a contar y con esto termino. Algo nuevo. En el siglo II, año 165 de nuestra era, el emperador Marco Aurelio, conocido sobre todo por ser el padre de Joaquín Fénix, el Joker. ¿Habéis visto Gladiator? ¿El que mata al Joker? El Joker, que es cómodo a su vez. ¿Lo habéis visto o no? El Joker, que a su vez es cómodo, mata a su padre. Bueno, pues el padre Marco Aurelio. Mientras Marco Aurelio gobernaba, en el año 165 de nuestra era, comenzó la primera pandemia de la que tenemos registro médico, conocida como la peste Antonina o la peste de Galeno, porque el médico Galeno, un cobarde, por otro lado, la registró. No se sabe muy bien qué enfermedad era. Algunos dicen que puede ser una especie de sarampión. Para hacerte una idea, solo en Roma morían 2.000 personas al día con esa pandemia. Algunos dicen que una tercera parte del imperio murió. Y la pandemia no fueron una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco olas. La pandemia duró del año 165 al año 180 después de Cristo. 15 años de pandemia. Sin mascarillas. El imperio romano estaba acostumbrado a moverse por el honor, por la fuerza, por la ciudadanía, por el poder. La paz romana se imponía. El imperio romano, el imperium, se imponía por la fuerza. Y tú tenías valor si tenías fuerza y derecho. La compasión era de los débiles. Por lo tanto, cuando vino la pandemia, si tu hijo se enfermaba de la peste Antonina, tú lo abandonabas en la calle a que muriese. Si llegaba a tu barrio, tú huías de tu barrio y dejabas a los enfermos en la cuneta, ya fuera tu padre, tu tío, tu primo o Paquita, la del barrio. La dejabas allí a que se pudriera. Y tú te ibas al campo y huías como un cobarde y dejabas que la gente muriera. Dos mil al día solo en Roma. Pero esto infectó todo el imperio romano. No tenían tampoco demasiados recursos médicos. Y el honor, como era lo que movía, si alguien se enfermaba, era un débil. No merecía ser cuidado. Algo habrá hecho. Quizá ha molestado a los dioses. De hecho, algunos decían que la culpa lo tenían un grupito muy pequeño. No llegaban ni al 1% ni al 0,5%. Unos que estaban negando a los dioses y que servían a un tal Cristus. Y estos vivían de una manera muy diferente. Algunos culparon a estos cristianos. Estos cristianos tenían un valor central diferente, nuevo. Ellos no se movían por el honor y la gloria y la fuerza del imperio. Su maestro, su fundador, Jesús, les había enseñado que la compasión, el amor, la misericordia era el motor de la vida, que vivir para los demás era lo único que tenía sentido en esta tierra y que los últimos eran ¿qué? Los primeros. Y este grupo reducido de seguidores de Jesús acogían a los enfermos. Los niños abandonados en la cuneta los acogían. Los ancianos los acogían. Los lavaban, los limpiaban, los ponían en un catre, les ponían quizá paños para bajar la fiebre, les alimentaban, les daban agua, les daban los cuidados médicos que podían darles, no los dejaban abandonados a su suerte. Muchos de estos seguidores de Jesús se contagiaban y muchos morían, pero muchos no solo no morían sino que sanaban a los enfermos con cuidados, quizá algunos milagros, pero no necesariamente simplemente con ciertos criterios. Es verdad que no tenían nuestros conocimientos médicos, no tenían ambulancias, gracias por el efecto especial, no tenían mascarillas, si lo hubieran sabido quizá, pero muchos murieron, pero muchos se sanaron. ¿Y qué pasa? Que ese amor nuevo jamás experimentado en el imperio romano convencía a la gente y les decían sí, pero yo no solo te quiero sanar el cuerpo, te quiero sanar el alma, porque tú has nacido para ser perdonado por Jesús, ¿qué tengo que hacer? Entrégale tu vida a Jesús y miles de personas eran bautizadas durante la peste Antonina. Cuando en el año 180 termina la peste Antonina, por cierto, esto no lo dicen los cristianos, esto lo dicen historiadores como Tom Holland, que no es Spiderman, el otro Tom Holland, que es un historiador, pero vosotros Tom Holland, un historiador inglés probablemente de los más reconocidos hoy en día, él dice que esto fue uno de los humanamente de las razones por las que el cristianismo en el siglo III empezó a subir como la espuma. En el año 180 la familia que había huido y había dejado a su padre para que se muriera solo, descubre que ¿qué? Que su padre no está muerto, que estaba de parranda. Los padres que abandonaron a sus hijos para que se murieran descubren que su hijo ya es un señor mayor y a lo mejor es un diácono, es un obispo de la iglesia. ¿Y entonces qué haces? Pues te arrepientes en polvo y ceniza porque tú que habías condenado a los cristianos resulta que eran los únicos que cuidaron de los tuyos y ese argumento les hizo preguntar bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Necesitáis el perdón de Jesús. Y entonces el cristianismo porque planteaba algo nuevo en aquella primera pandemia trajo un cambio radical en el imperio romano, las semillas de lo que después fue toda Europa. Así que me pregunto ¿qué hemos hecho como iglesia en esta pandemia? Para presentar algo nuevo. Hoy más que nunca necesitamos predicar el evangelio porque hoy más que nunca la muerte está reinando en el mundo y encima nos crecen los enanos. Ahora está por allí el señor ese tirando misiles. hoy más que nunca necesitamos proclamar que han nacido para ser perdonados por Jesús. Algo nuevo, algo bueno. El evangelio siempre es bueno, siempre es nuevo. ¿Qué vas a hacer tú? Yo no estoy pidiendo que seas un inconsciente. Te estoy pidiendo que no temas porque hay una diferencia entre el temor y la prudencia. Hay que ser prudentes pero no tener miedo. La diferencia entre el temor y la prudencia es que la prudencia no te impide cumplir con tu deber. Y si tú eres un hijo de Dios que va a resucitar, tu deber es proclamar el mensaje de Jesús mientras respires. y lo demás comparado con Jesús dice Filipenses 3 es basura. Siempre nuevo, siempre bueno, algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo que va a traer Dios a tu vida? Y quiero terminar con dos preguntas para que las habléis en grupitos de tres. Dos preguntas. Yo soy de los que cree que a pesar de mí Dios habla. A pesar de mi ronquera Dios habla. No por mis méritos sino porque pues no sé por qué. ¿Por qué Dios es así? Por lo tanto, primera pregunta, ¿qué te ha dicho Dios? Y segunda pregunta, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha dicho? ¿Se entiende las dos preguntas? Pregunta número uno, ¿qué te ha dicho Dios? Pregunta número dos, ¿qué vas a hacer con lo que te ha dicho Dios? Porque si esto es solamente para jijijaja y acordarte del chiste de Dios, que es guapo el chiste, o sea, está guapo. Yo he perdido el tiempo. La palabra es para ser nueva en tu vida. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Y qué vas a hacer con lo que te ha dicho Dios? Gracias por escucharte.